Vamos rápidamente a la primera nota del día que tiene que ver con el cine, con el séptimo arte, con un ciclo de cine que ya te vamos a estar contando que empieza ahora en el mes de marzo, pero en este caso le vamos a estar haciendo una nota a Maximiliano Curcio, este artista de La Plata, que se mandó tremenda antología cinematográfica, una serie de ocho libros que, bueno, mejor nos va a contar él, así que buenas tardes, Maxi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Gracias por convocarme. Ahí está. Bueno, no, un poco contarle a la gente de tu laburo, de cómo lo puede llegar a observar, a compartir, a vivir, y bueno, quizás más adelante también podés, digamos, venir a traer tu arte aquí a Itusengó. En principio, contémosle a la gente de qué se trata esta antología. Bueno, sería un honor estar por allí. Te agradezco muchísimo el espacio de aire para contarlo y el interés acerca de esta obra, que, mirá, te cuento, la antología The End se compone de ocho volúmenes de libros, más una revista entendida como guía fundamental, que fue editada a fines del año pasado, por la editorial Vuelta a Casa, de la ciudad de La Plata, de donde yo soy oriundo y vivo actualmente, y se compone de, como te decía, ocho volúmenes temáticos que compendian escritos, textos, ensayos, críticas de cine, análisis, retrospectivas, que yo fui realizando a lo largo de mis 15 años de carrera como crítico de cine. El formato de antología, en realidad, cobra una dimensión un poco impensada y va adquiriendo la forma a medida que los textos van cobrando homogeneidad, ¿sí?, y que empiezo a encontrar que cobra cuerpo por sí sola la idea de antología. Yo, cuando me decido a editar mi primer libro en papel, que un poco era una idea postergada en mi trayectoria, poder llevar al papel, o sea, la ópera prima, para todo escritor, es un hito fundamental en la carrera. Lo que sucede, claro, yo escribí toda mi vida, toda mi carrera de crítico, ya te digo, desde hace 15 años, me la pasé escribiendo, pero para medios digitales, con la instantaneidad que te genera vertir un texto en la web, ¿no?, que después, con el paso del tiempo, queda lógicamente perdido, pierde actualidad. Así que te diría que el mayor desafío era actualizar esos textos, la mayoría de ellos ya han sido publicados en la web, hay otra cantidad de textos inéditos que cobran vida en la antología, pero fue un laburo muy apasionante, te diría, me llevó más de un año, entre que me decidí a encarar el proyecto, y bueno, luego lo llevé a la editorial Vuelta a Casa, como te comentaba, que creyó en esta idea que les presentaba, y así es como cobra vida la antología. Sí, un laburo que no muchos logran, ¿no?, como trabajar sobre lo que uno ya visitó, reformularlo y darle una nueva vida, ¿no? Es cierto lo que decís, porque ese fue un grandísimo desafío, vos sabés, porque como crítico, como crítico en cualquier disciplina del arte, lo que haces es poner tu mirada, tu juicio de valor sobre un hecho artístico, en este caso estamos hablando de películas, y con el tiempo la mirada propia cambia, afortunadamente evoluciona, se transforma, vos vas adquiriendo otras herramientas como crítico, y vas adquiriendo otra percepción como espectador, como cinéfilo, como amante del cine, y ese te diría que fue el principal desafío, porque los textos no solamente necesitaban ser revisionados en su totalidad, lo cual fue una tarea sumamente desmesurada y agotadora, y muy placentera, pero muy exigente a la vez, sino que también, además de ser revisados puntualmente en lo que tiene que ver con la edición de texto, y darle un contexto propio para una edición literaria, actualizarlos, actualizarlos a la mirada presente, y que esos textos también puedan rescatar cierto valor en el tiempo para ser pertinentes hoy, y ser consecuentes con lo que hoy es mi mirada sobre el cine, así que fue algo sumamente desafiante y muy provechoso de hacer.